En el festival intentamos proponer no solo la presentación de las películas, sino que lo que nos intentamos transmitir es tener una visión divulgativa muy importante, donde intentamos traer siempre a todos los directores para que puedan explicar por qué han elegido este tipo de licencia y cuáles son las cosas que están intentando innovar dentro de la industria o dentro de la creación audiovisual. Durante el festival exploramos formatos nuevos de creación de experiencia física por ejemplo Life Cinema, cine hecho en directo que se tiene que experimentar durante el festival o cine expandido, cine musical expandido que viene a ser una mezcla, territorios fronterizos, viene a ser una mezcla entre música y cine y con actuación en directo. Sí que estamos intentando explorar esos territorios fronterizos del mundo del cine que se escapan más allá de la pantalla única y que ahí están pasando cosas muy interesantes. ¿Qué es transmedia? Creo que nadie lo tiene exactamente claro todavía, lo que sí que es verdad que hay una necesidad, tenemos una necesidad como sociedad de compartir contenidos y comunicarnos por muchos canales diferentes. A partir de ahí, si lo hacemos o no, pues eso lo podemos llamar transmedia o no. Dentro de eso, ¿en qué punto converge transmedia con una licencia como Creative Commons? Pues por ejemplo, un punto muy interesante, la gran mayoría de contenidos que compartimos hoy en día en el ámbito online, en el ámbito digital, son contenidos en abierto, son contenidos que no hay que pagar previo como marcaba la industria del siglo XX. La responsabilidad social audiovisual me sugiere, y es una opinión muy personal y quizá muy marcada por el ámbito profesional propio, me sugiere una obligación casi, porque si estamos defendiendo, estamos haciendo un proyecto como es este festival, que lo que hace es poner sobre la mesa que no estamos de acuerdo en cómo funcionaban las cosas o que ya no nos valen esas maneras de funcionar que hemos heredado, sin duda tenemos que promover un cambio. Yo creo que en estos momentos en los que están sucediendo cosas que a lo mejor no están siendo contadas con la misma naturalidad o la misma realidad a cómo está realmente sucediendo, yo creo que cada vez es más importante que haya medios alternativos, un activismo más visual que ayude a poder explicar, a generar nuevos discursos. Gracias por ver el video.